Puedes instalar, pon acá una gestionada No tenga pena, no tenga pena Aquí tenemos los precios para las ruinas de Lanquín No, ruinas no, sino son Son cuevas de Lanquín Llegamos al parqueo De las cuevas de Lanquín, grutas Aquí estamos en las grutas Ya amigos Buenas 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 Bueno amigos, vamos con las aventuras de otro video Más acá en las grutas de Lanquín Cobán, Alta Verapaz, Guatemala Síganos Miren esta belleza para poder ahí echarse un baño, una nadada No sé cómo le llaman en su país, Chapuzón Sele una toma por allá, mirá Qué bonito está Sí está profundo Síganos amigos, vamos a entrar a la cueva de Lanquín Aquí tenemos la distancia del altar, 325 metros sobre el nivel del mar Y tenemos que usar el equipo, linterna Nosotros no, porque solo venimos un ratito, vamos a entrar un pedacito, no vamos a entrar mayor cosa Solo es para que ustedes conozcan la entrada, nada más Porque si no nos gastaríamos demasiado tiempo Hacerle otra toma de acá, mirá qué bonito está Bonito, bonito está eso Síganos amigos, vamos a entrar a la cueva Ya saben, suscríbanse a nuestro canal para ver los videos Aquí está iluminado Aquí está iluminado ya Ya están grandes rocas Pero si está una o dos, aquí se camina más despacio Las estalagnitas y las estalagnitas No se tocan Estalagnitas son las que vayan de arriba Para abajo y de abajo para arriba son estalagnitas Con lo que corran deberían de dar casco a vos Hagamos una pausa ahí O sea, hay luz pero no tanta babosa De esta gruta es la donde nace ese río El río que ustedes vieron que le estábamos filmando Aquí si se cae uno Si se cae uno de una vez Se pegan las piedras Miren esa Qué altura Subamos hasta donde está el último foco Démosle Que conozca a la gente que está viendo este video Si le gustan las aventuras Las cuevas Ya saben Pueden venir aquí Y si no pues simplemente en su casa Miren este video Estos son pasadizos, puentes En todo eso se encuentra hasta Río, agua, pozas Hay pozas Hay pozas profundas Vamos a hacer una toma de lo que Todo lo que hemos recorrido Hace muchos años vine yo aquí Con una de mi hermana que se llama Jessica Jessica si nos estás viendo Un saludo Recordate que venimos aquí hace años Estabas bien pequeñita Entonces Bueno amigos Vamos a A seguirles grabando en otro video Vamos a tratar de ir a A otras cuevas Y Hasta aquí llega O no Si Ahí tenemos unos turistas también Hasta ahí llega Bueno amigos Nos están informando que En esta gruta Si solo es una entrada Y una salida Así que Hemos terminado este video Espero les guste Suscríbanse a nuestro canal Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias.